Señora consellera, le vas a preguntar sobre una cosa que resulta increíble. El 29 de mayo del 2018 aparece en exclusiva en el diario Comunidad Valenciana. El alcalde de Orihuela del Partido Popular cobró durante seis años sin acudir a su puesto en la Dirección Territorial de Sanidad. Explicaba la noticia que entre el 1 de noviembre del 2007 y el 7 de enero del 2014 estuvo en una adscripción funcional en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante tras dejar su consulta en el Centro de Salud Álvarez de la Riva en Orihuela que allí cobró durante ese periodo como médico de familia pero estaba inscrito a ese puesto de trabajo donde no constaba ninguna actividad ni siquiera su presencia física ninguna vez allí en esa adscripción funcional. Estamos hablando de que cobraba como médico de familia, es decir, 3.937,09 euros brutos al mes que en 14 pagas suponía al año 55.000 euros. Es decir, más de 330.000 euros al año que desconocemos si de verdad tuvo algún trabajo que atender. No se guarda ningún informe o trabajo que acredite su paso por esa Dirección Territorial, dice la noticia. No se conoce periodo de vacaciones, bajas, moscosos, etc. En los últimos meses, parece ser los ocho últimos meses, sí que se le asigna como coordinador del Centro de Salud de Almoradí y ya el 8 de enero del 2014 se le nombra gerente del Departamento de Salud de Orihuela como si los seis últimos años hubiera hecho un trabajo excepcional que no consta en ningún sitio. Las explicaciones que ha dado el alcalde de Orihuela ante esta exclusiva, dice Bascuñana, que es que tiene mala memoria, no recuerda si pidió vacaciones, bajas, libranzas, etc. porque, claro, él tenía, y dice literalmente, un sistema de asesoramiento y colaboración particular. Y, claro, ¿esto qué es? El máster falso de Cifuentes, el de Pablo Casado. Es decir, ¿cómo es posible que se tengan seis años sin conocerse la actividad, sin conocerse la absolutamente nada, porque él tenía un sistema de asesoramiento y colaboración particular? Nos gustaría saber cuál es la particularidad de estos sistemas que tenía el Partido Popular. De hecho, al día siguiente de esta exclusiva, el diario volvía a sacar una exclusiva el 30 de mayo, yendo más allá del misterio sobre los seis años de olvido del señor Bascuñana. Destacaban dos cosas que, además, el alcalde del Partido Popular de Orihuela cobró en sus nóminas, como que estaba cobrando, supuestamente haciendo trabajos que no sabemos como personal a Dirección Territorial de Alicante, pero cobraba complementos que no le correspondían. Es decir, en concreto, el plus de atención continuada a, que es como conocemos todo el mundo, las guardias. Esto sale a la luz, pero el señor Bascuñana dice, aparte de que él tuvo un asesoramiento y labores de apoyo que no acredita, que a partir del 2010, él sí que pasó consulta rotatoria cubriendo consultas de compañeros salientes de guardia o de permiso. Cosa que no se permite de ninguna de las maneras por parte de la normativa si estás asignada a la Dirección Territorial. Es decir, incluso aunque fuera cierto que a partir del 2010 hizo estas salidas de guardia o de permiso, no pudo hacerlas si estaba asignada a la Dirección Territorial. Pero además es que el plus de las guardias, de la atención continuada, las cobró siempre, durante los seis años. Entonces, ¿qué estamos hablando? Bien, es un estado de amnesia absolutamente el que tiene el señor Bascuñana, pero le da tiempo a dar argumentaciones un poco escandalosas, ¿no? Porque él dice que no se acuerda, efectivamente, si pidió esas bajas, esos moscosos, esas vacaciones, porque, claro, a los asesores de grupos políticos tampoco comunican ni sus días de baja ni sus vacaciones. Y, claro, yo me parece curioso que el señor Bascuñana se haya comparado con un asesor de un partido político para comparar lo que él hacía o para justificar lo que no hacía. Con lo cual, ¿qué es lo que estaba haciendo en realidad el señor Bascuñana? Bascuñana, atendiendo los intereses del Partido Popular, ustedes han abierto una investigación y me gustaría saber el estado de esta investigación. Y, claramente le digo, si todo es cierto lo que publica el diario, si todas estas informaciones son verosímiles, existen y están en la investigación acreditadas, el señor Emilio Bascuñana debe de abandonar la alcaldía de Orihuela y no esperar a que en 2019 no sea apoyado por el Partido Popular. Gracias.